Claro. Porque es, tiene que ser así. Que sepas que es un privilegio, una oportunidad para ti, no es una carga, es una oportunidad gloriosa. Que la gente ve así, entonces va a disfrutar, ¿no? Su trabajo con la palabra de Dios. Porque, hermano, normalmente asociamos el clamor cuando estamos en tipo de desgracia. Pero también debe haber un tipo de clamor cuando estamos en prisión, cuando estamos en lo más... No, es que la gloria de Jesucristo va a ser heredificada en gozo, en alegría. En gozo, en alegría. Porque en desgracia cualquiera busca a Dios. Entonces, hay que llegar otra vez a esa exaltación espiritual para llegar a ese... En alegría. Por eso mira a los tipos en la Biblia. ¿En qué tiempo vino a ese enestero? No era un tiempo donde estaba en desgracia. Mabie salió de la desgracia de su familia, de su... Y ahora toda la riqueza del rey estaba a su favor, ¿no? Igual era con Rahab, donde todo el mundo está siendo castigado. En cambio ella estaba siguiendo la protección. Igual con Ruth, no la molesten. Con los guerreros gentiles. Todos los tipos muestran. Igual con esta mujer que dice, le hizo el partito al profeta. Y el profeta dice, esa es la novia haciéndole el partito del corazón a Cristo. Y se le dijeron, ¿qué necesitas? ¿Algo para recompensarte? No, yo no necesito nada. Entonces, no es por necesidad natural que la novia va a edificarse. Si no, porque simplemente quiere ser feliz. Hay en Jesucristo gozo y alegría. Por eso dice vosotros, hijos de Sion, gozados y alegraos. Amén. Jehová es nuestro Dios. Amén, amén. Entonces, es a ese trabajo que uno debe lograr. Trabajar tanto para soltar la palabra de Dios y lograr que la gente lo asimile de una manera con ánimo, con gozo, con alegría. Entonces, ese es el trabajo. Y ahí para adelante, una vez que la gente lo asimile, le toma atención y trabaja con ello, listo. De ahí depende la persona y Dios va a ser el que hace la escogencia. Pero hay que lograr trabajar para llevar a la gente a que preste atención. Por eso dice, voz de aclamación que es el mismo Señor, de ese Señor es cierto. Con voz de aclamación, en forma de un mensaje, en forma de revelación. Por eso dice, el misterio de Dios será consumado. Entonces, en mi mente, naturales, que las cosas que estaban no eran entendidas, ahora van a ser entendidas. Pero cuando Dios interpreta esa palabra, dice, Cristo es el misterio de Dios revelado. El misterio de Dios será consumado. ¿Qué era? Cristo es el misterio revelado. Es la persona de Jesucristo en escena. Entonces, empiezas a mirar, al abrirse la Biblia, empiezas a mirar Jesucristo en Adán, ¿no? Jesucristo en Abel, Jesucristo en C, Jesucristo vino, viene hasta acá. Te vas a dar cuenta que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Para poder reconocerlo allá, tenemos que mirar todas sus características en toda la jornada de la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué es Dios revelar la vida de Jesucristo? ¿Por qué? Necesitamos verlo a Él, oírlo a Él, seguirlo a Él, para la vida eterna. Entonces, ese es el punto, lograr ser apuntados para conocer, para ver, para seguir a Él. Porque Él es el que ha sido revelado. Ahora, la gente tiene ni idea, hasta ahorita todavía muchos lo colocan como la segunda persona de la Trinidad. Pero si te aclaro cuando dices Señor, me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo. Y Señor es Padre, Padre, Padre. Yo me voy a decir Señor, Señor, a hacer lo que yo digo. Entonces, no, o sea, la Biblia realmente se abre de una manera gloriosa y estimula nuestro ánimo. Por eso cuando tú ves a la gente estimulada, trabajando con la Palabra de Dios, eso es especial, eso es una realidad sobrenatural en tiempo presente. Entonces, ¿qué es? Tengamos la actitud correcta, disfrutémoslo, saquémosle provecho. Porque de todos modos recibimos la influencia el uno del otro, la atmósfera del uno del otro. Y si es correcta, vamos a irnos con recursos, ¿sí? De ánimo, de fe y de, pues, fortaleza para trabajar de una manera personal ya con lo que es Jesucristo, ¿no? La Palabra de Dios. O sea, la fuerza mística que se desarrolla en el compañerismo es justamente lo presencial del evento que se da en torno a la Palabra. Y es de allí donde comienza como una fuente así, que usted la puede ver, que está como un sol que está en todas las direcciones disparando los haces de luz en la misma intensidad. O sea, el reparto es igual para todos. Sí, sí. Hay un mensaje, pero no me ahorro años atrás, donde por eso te dice que cuando el compañerismo, la gente se usa en el compañerismo, es como que la columna de fuego está ahí. Y cada vez que uno quiere dar algo ahí, salta. Y uno, ah, después, la columna de fuego repartiéndose. Está repartiéndose. Cuando se reparte y llega, de repente estás ahí y no tiene nada que decir. La columna de fuego. Oye, mira esto y esto. Claro. Te vivifica. Te vivifica. Eso es el beneficio del compañerismo. Porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Qué vale la vida eterna? La columna de fuego. Es para entender el turbión que le afectó a nuestro querido Job. Cuando olviden toda su potencia ahí. Sí. Uf. Uy, eso tiene que haber sido así. De oídas, te había oído ahí. Para que todos caigan. Sí. Gloria al Señor. Entonces ahí es bastante trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque recuerden, no es solamente algo, este, con los creyentes nada más órdenes. Si no es lograr lo que Jesús dijo, sal de la tierra y luz de este mundo. Luz es entendimiento. Pero sal es gusto, deseo, sed. Es ser. Es ser más que no. ¿Te cuenta? Entonces, tenemos la posibilidad de no solamente el profeta, porque ahí repartir proyectos cualquiera lo puede hacer. Enviar un audio cualquiera lo puede hacer. Pero lograr, empezar a disfrutar tanto de la palabra es porque se dan cuenta de las cosas y los hábitos de los seres humanos porque pasen uno del otro. De una manera más eficaz. Los papás, criagalícolas, aconsejan y todo. Y a mí en va a la escuela, en primera ya viene tomando las costumbres del otro de allá. Porque ve que el otro está disfrutando, se siente feliz. En cambio, el papá le dice no hagas esto, no hagas eso, no hagas eso. Pero lo pone de una manera sin ánimo, sin gusto, como regla, como algo obligado. En cambio, el otro allá disfruta esto, disfruta ello. Sea malo, sea bueno, lo asimila porque ve a alguien feliz haciendo eso. Entonces es lo mismo si le ven a ti feliz haciendo la palabra. Y tiene ni que decirlo. Anda, si Dios también quiere eso porque muy adentro el ser humano ha sido hecho para ser feliz. Ese es el diseño original. Y cuando tú ves un poco de gozo y alegría, te identificas con eso, jalas de eso. Entonces mucha gente nos jala de nosotros porque, pues, decimos las cosas y decimos muchas veces la verdad de la palabra de Dios, pero sin ánimo, sin gozo, sin alegría, sin ser felices, con eso. Entonces como reglas nada más, la persona cuando es como reglas, lo toma pero con desgano, con desánimo. Mira nada más en lo natural. Dice, tienes que ir a trabajar de tal hora a tal hora. Uy, otra vez luna, ya quiero trabajar. Pero cuando llega el viernes, ¿por qué? Algunos salen, porque yo me veía y ya salían del campo, del trabajo del campo, que es duro, cinco de la tarde, cinco y media. Seis de la tarde llegaban a su casa. Y a veces cuando había luna, siguen al campo. Mano, hasta doce de la noche se iban a gozar, venían sin uñas, que se iban a jugar, se golpeaban, venían adoloridos y todo. Felices. Pero felices. Como yo no se andaba quejando y nadie les pagaba. Y vienen hasta perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque en su mente, eso no es que estábamos llegando, eso es alegría. Hay regozo. Hay deleite. Hay deleite. Entonces ahí, simplemente no hay cansancio, no hay nada. Pero ¿por qué aquí? Aparte que desde el trabajo, de lunes a viernes o a sábado, te da dinero, te ayuda y todavía lo haces como el gana. ¿Por qué? Porque en su mente es que te están poniendo horarios, te están poniendo horarios. Entonces cuando al ser humano le pones eso, es infeliz. Es que no queremos correr como el día. Sí. Le ganamos los caballos. Entonces, pero cuando te ve, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo puedes ayudar? Empieza a lograr tú disfrutar tanto a Jesucristo, que otro va a dejar sus cosas y también va a querer hacerlo. Porque adentro el ser humano anhela ser feliz. Ha sido hecho para ser feliz, diseñado para eso. Y la promesa es eso. Isaac significaba gozo, risa. Sí. Entonces, lo cual es Cristo. Entonces, ese es el trabajo, lograr mover la palabra de Dios, pero con alegría, hermano, sabiendo qué privilegio Dios nos ha dado. Entonces, eso, piensa lo que uno, aunque sea uno, logre estimularse la palabra de Dios. Porque llegar a leer, a motivarlo, para estudiar, para leer, para estar juntos, hasta ahí podemos llegar muchos. Pero lograr, pero lograr que la gente sea estimulada hasta que logre ser feliz con la palabra de Dios, ahí verdaderamente el trabajo es bueno. Ahí verdaderamente el trabajo es bueno. Esperemos que no nos pase lo de Pedro, que fue pedido para ser salandeado. No, eso todos, todos pasamos por ahí, pero es la prueba de la palabra, pues. Sí, incredulidad y todas esas cosas. Pero Pedro ya estaba preparado. Exacto, le dijo el Señor mismo, le dijo, he orado por ti. Porque todos tenemos que pasar por esa situación para ver cuál es nuestra decisión por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, veré la actitud de José Ítalo, simplemente, lo que mis ojos han visto, lo han oído, decir lo que más grande es lo que Dios ha prometido. Que es una promesa, entendieron bien la promesa. Sí, también. Entonces, es ahí, es en ese ánimo. Por eso, Dios mismo diciendo, y tú lees, la profecía lo dice Juan, vas a Jeremías 31, lo vuelve a decir, gozo, alegría, jube. Dice, la novia será adornada, ¿con qué? Panderos, tú danzas. Son los adornos de la novia. Sopo, ¿no? Salmo 105. Los salmos, gozo, alegría, ¿no? Entonces, pero, tal vez, por eso, al poner el canto, te gozas cuando tú escuchas las verdades cantadas, produce un poco de gozo, ¿no? Porque hasta en el canto la gente puede gozar, pero que logres cada día más, ¿sí? A gozarte en la Escritura, que tú mismo vas a empezar a escribir esos cantos. Porque eso es cuando David, por eso se le llamó el dulce cantor de Israel. Porque miraba la palabra de Dios y hacía su canto de ella. ¿Sí? Y todos esos cantos eran profecías. Sí. Entonces, y en la Apocalipsis dice que los vencedores son porque han hecho de la palabra de Dios, de su doctrina, su canto. Si tienen el cántico de Corea y el cántico de Dios, el profeta dice que esa era la doctrina que ellos tenían. Que los libró de la bestia, su imagen y su marca. Entonces, cuando logramos que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que realmente lo disfrutemos, seamos felices con ello. Entonces, pues, nuestras reuniones van a ser más especiales cada vez. Controcompañerismo, ¿sí? Eso puede provocar a alguien. No solamente a leer o a estudiar, sino a ser feliz también. ¿Por qué la gente se va allá, salen del trabajo todo el día cansado? Y se van allá a hacer más esfuerzos que todo el día que han hecho. Y a golpearse más que todo el día han hecho. Pero se van porque van a entender que allá sí la van a pasar bien, se van a reír. ¿Sí? Cuando entiende el ser humano que de por medio hay gozo, hay alegría. ¿Sí? Hay oportunidad de juntarnos y pasarla bien. Ya no mide su fuerza. Se multiplican sus fuerzas. Entonces, es lo mismo. Cuando logramos mostrar nosotros. No como el fariseo que ponía cargas, pero ellos no trabajaban con eso. Que realmente no hay mejor cosa que nos pudiera pasar que la palabra de Dios. Y la disfrutas. El ser humano va a tener sed de eso. Eso es lo que el Señor señaló. Soy sal y soy luz. Y el profeta viene sed, es para provocar sed. Sal es para provocar sed. Sí, a los demás. Porque obligar no podemos. Tal vez podemos perjudir un poco. Tal vez indirectamente motivarlos. Pero no funciona. Pero no funciona. Será vano. Pero cuando logramos nosotros. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué yo tengo que gozarme de la palabra? Tengo que deleitarme. ¿Por qué es algo glorioso para mí? ¿Por qué? Cuando empiezas a mirar su plan, empiezas a mirar los cuadros. ¿No? La revelación que Dios ha traído. Las promesas. La posición que la palabra de Dios te coloca. El mismo Señor cuando vino, digo. De cierto, digo. Que lo que tú haces aquí será atado en el cielo. ¿Qué? Y el profeta dice. No pone un nombre. Eso significa que cualquiera tiene opción. ¿No? Incluso dice, si era William, yo diría. Pero hay varios William en el mundo. ¿Cuál de ellos será? Puede que sea yo. Pero dice, cualquiera que diga esto. Eso me incluye. Incluye también al hermano. Entonces tenemos motivación para nosotros. Pero también tenemos motivación. Porque el hermano también puede. El hermano, el hermano. Creemos. Porque sería terrible creer que yo puedo y los demás no pueden. Eso es soberbia. Pero afuera también pueden. Pero no hacen lo bueno. Todo. Todo está en la misma oportunidad. Sí. Y ese es un Dios bueno. Dando a todos la misma oportunidad. Pero obviamente depende de ellos. Si no, ¿qué se cosechará? Sí, es terrible la cosecha. Pero el profeta dice, debemos ser compasivos. Tenga, tenga. Con este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que viene no es bueno. El mundo se cae a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Gloria al Señor. Hay que trabajar con el librito. Ver el libro. Y es más allá de lo que uno lo sabe. Porque yo mismo he leído en cada mensaje. Y parece que si yo leí este mensaje, parece que esto no estaba ahí. Es nuevo. Cada vez que hace nuevo. Oye, pero se escapaban así cosas. Pero como que ciertamente nunca ha pasado por ahí. Es que Dios mismo nos da un poco. Si somos fieles, Él te añade un poco más. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Él va dándonos, como dice, de acuerdo a la capacidad y a la fidelidad que mostremos. Porque Dios administra definitivamente el acceso a sus palabras. Ha pasado que como no se han remarcado ciertas cosas, que se vienen remarcando casi de una manera permanente. Pero también hay unas palabras sueltas en oraciones que le hemos pasado así por alto. Inclusive como la bienaventuranza oculta, que quedó olvidada. Con el hermano Branja sucede igual. Por ejemplo, cuando dice, y toda la palabra será abierta. Y toda la Biblia será abierta. Pero fuera de un contexto que le damos más importancia a otro, porque de golpe está enfocando al tema de la charla. El tema que lleva el sermón. Que no tiene nada que ver con lo de acá, de una manera directa. Y nos quedamos con el párrafo anterior. Y la otra que estaba al ladito. Resulta que la próxima vez que vuelve a leer el mensaje, ya lo lees. Y te da cuenta, así. Dices, pero esto ya lo vimos. Salió en una predica, pero esto de acá no salió. Y comienzas a ver y a escarbar ahí. Y es una conexión, pero formidable. Que te conecta a otra predicación donde lo desarrollas. Sí. Amén. Sí. Es un germen que queda ahí, latente. Y ahí no estamos recordando las predicaciones de los días miércoles, viernes, sábado. Hasta el 19 de marzo. Con la triada de Cielbrano. No cae, muere, se queda solo. Gloria a Dios. Eso pasó el 19 de marzo. Entonces queda abierta la expectativa del profeta. Y comienza uno a registrar las famosas frases del hermano. Cuando tenemos que otra vez botear nuestro sistema operativo y regresar a leer la reestructuración o restauración realmente del árbol novia, nos encontramos con una petición de la hermana, que casi la pasamos todos por alto. Ahí escondido está. Ahí escondido está ningún credo, sino Jesucristo. Ninguna ley, sino amor. Ningún libro, sino la Biblia. Correcto. Eso está en restauración de la armonobia del 22 de abril del año 62. Donde se une al ruego de las cinco diapositivas que alguna vez resalté del pedido reiterado en varios mensajes del profeta. Volver a la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra, y marcando él y se quedó hasta el número cinco. Y nos quedamos otra vez en lo mismo y regresamos así como un bucle al amor, al amor ágape. A la llave que te abre la posibilidad de poder atrapar en sí misma, en cada una de las almas, el secreto de los siete sellos revelados. Hoy día usted tocó el texto de los sellos, en el libro de los sellos. Cuando aborda el profeta el séptimo sello, notará usted que hay un agregado que no está en el sermón. Es algo que ya se hizo para ya la impresión del libro. Donde él realmente suelta un montón de perlitas, que me da a mí la impresión de que él sí vio y entendió todo el séptimo sello. Solo que como hubo, parece ser para él, una restricción de no soltarlo todo, sino hacerlo como lo hizo posteriormente, que de ahí repetidamente hasta diciembre del año sesenta y cinco lo fue dejando así, en cada predicación. O sea, hay un pedido insistente, hay un nuevo mandamiento que nos deja nuestro Señor Jesucristo, y hay un trabajo que hacer. Parece ser que es la llave para lograr el amor ágape. Sí, porque mira acá, dice, Cuando yo pienso de Dios repartiéndose, el mismo para que él pudiera sacar de adentro su gran alma y vaciar una pequeña cucharada en mí, extenderse, vaciar una cucharada en usted, el mismo repartiéndose, el fuego, el poder, limpiador de Dios. Entonces, si usted tiene una cucharada, yo tengo una cucharada, y ambos nos juntamos, tenemos dos cucharadas. Y si cincuenta de nosotros nos juntamos, tenemos cincuenta cucharadas. En donde hay unidad, en donde hay aglomeración, entonces hay seguridad y todo lo demás. Sencillamente es el doble de difícil en la mano del profeta para quebrar las varas. Claro, los juncos ahí pegaditos no se pueden romper. Sí. Entonces dice, dos varas son más difíciles de quebrar que una. Cuando podemos llegar a ese lugar, hermano, cuando podemos llegar a ese lugar de unidad, y si yo puedo ver eso suceder, yo caminaría aquí para arriba de la montaña, y le diría a Dios, tal vez se dice, sí, en el lomo de camello o algo, se levantaría mis manos y le diría, ven Señor Jesús, tómeme ahora, todo ha terminado. O sea, si yo veo, dice, esas unidades que se juntan, no que tienen cantidad, aunque sea una cucharadita, pero quiero yo aportar mi cucharadita al compañerín, quiero estar ahí. Cuando yo vea, dice, esa unidad, juntándose con lo que Dios les ha dado, dice, profeta, simplemente yo le diría, ven Señor Jesús, todo ha terminado. Yo estaría listo para irme en ese momento, cuando yo puedo ver todas estas diferentes personas del Evangelio con un solo corazón, y unánimes, parados juntos como un solo gran ejército, porque eso traerá a Jesucristo a la tierra tan incierto como estoy parado aquí. Es la unidad de la gente. Es decir, el cuerpo lo tenemos y las águiles están ahí. Exacto. Entonces, ¿qué es? Él envía voz de aclamación. Entonces la gente se junta, dice, eso lo jala que termine el proceso a Él. O de arcángel, trompeta de Dios. Eso es lo tremendo. Le da a Jesucristo a la tierra incierto como estoy parado aquí. Y por eso se requerirá a Dios que haga eso. Es decir, gran responsabilidad también tiene la novia. Claro, claro. Por eso, la voz de aclamación lo dejó, lo envió para que nosotros tengamos la oportunidad de ser colaboradores. Se le ayuda, está brometizado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Motivándonos. Vamos, vamos, trabaja, tú sí puedes. Tú también, vamos. Cada uno, ¿no? Animándonos. Porque necesitamos, obviamente, el ser humano está hecho para caminar en compañerismo. A veces cuando se siente solo como que no quiere hacer nada, ¿no? A todos pasa eso. Pero en el grupo se anima. Exacto. Cuando ves a alguien por ahí animándose y todo, y parece sencillo. Entonces, lo he hecho, ves, hermanos, aún por la cámara, ¿no? Mira, te da ánimo, ves, te da alegría, ¿sí? Te da fortaleza, ¿no? Es un trabajo. Mira, el profeta dice, por ejemplo, para él era claro. ¿Quién lo va a traer a él para que complete su venida? Cuando el pueblo se junta, esté unánime. Ahí es donde está la fuerza y el poder en el compañerismo. Entonces, obviamente, para poder tener esa unanimidad, trabajemos para saber cada uno lo que él dice. O sea, ni un credo en la Biblia. Nada más, solo Cristo. Amén. Todos de acuerdo en eso. Ahí, ahí, ahí. Aleluya. Voy a copiar esta. En realidad, el hermano Branja dijo más entre líneas que directamente. Desde las últimas predicaciones del año 65, es que hay una... como que él se alegraba mucho en soltarlas así, ¿no? Y como que va dejando ahí un caminito marcadito ahí, ¿verdad? Es un carreterito que te va llevando y que te obliga a tomarle nota, ¿no? Porque dice, esto me parece que lo vi allá, en esa otra predicación. Va y lo sigue. No, dice, acá está más ampliado. Bueno, dice, y entonces aquí dio algo más. Y parece que... Es el caminito que... Parece que él manejaba una buena estrategia para los escarbadores, ¿no? Abigail, para llevarle... Para llevarle... El camino secreto. El camino secreto. El sustento a David, que necesitaba. Sí, el camino secreto también lo dice Marta. Marta María. Abigail, la mujer entendida. Sí. La misma samaritana, sorprendente. Aparentemente, uno de los seres así como de no gran valor, así como menos apreciados por la historia misma, pero llenas de voces, palabras, de sabiduría, que todavía siguen iluminando a los que la leen con entendimiento. Fabuloso. Hay muchas maravillas como para no dejar la Biblia. Correcto. Y terminas pidiendo más. Amén. Si no, que ya tienes que dormir, que tienes que cerrar a eso. Falta tiempo cuando uno despierta eso, ¿sí o no? Falta tiempo. Trabajen, trabajen, juntes de siempre. Están más cerca. Si no, pues, salte a la misión, pero mostramosle a Dios que ciertamente ahí en el compañerismo donde él va a edificarnos, va a ayudarnos, va a bendecirnos. Sí, a veces lo que yo necesito es a él, a veces soy humilde y quiero recibir de mi hermano, aprender de él, ¿no? Sí, Dios ayuda, ¿no? Lo que es el mundo de la humildad. Y obviamente no acepta nada de la soberbia, ¿no? Porque Caín dijo, aprende como Abel, no, no, yo quiero que venga. Lucivista. Lucivista. No hay pueblo. Aleluya. Gracias.